... Muy pero muy buenas tardes, eh. Bienvenidos, eh. Bienvenidos a Radio Rocha. A la M1570. Bienvenidos a misceláneas, eh. Y como siempre les decimos, hoy, si hoy es sábado, y hoy es misceláneas, entonces, eh. Bueno, comenzamos entonces despacito a andar el programa número 380 de este sábado 8 de agosto del año 2020. Primer sábado del mes. Y con un equipo, como siempre, compuesto, vamos a empezar este por la dama, que la tenemos ahí en el estudio de Radio Rocha, Estela Pasalia. ¿Cómo andás, Estela? Muy bien, Héctor, aquí estamos. Buenas tardes, amigos, gracias por estar ahí. Y, bueno, Héctor, desde algún lugar de Ensenada, ¿no? En algún lugar de Ensenada, exactamente. Ahí está. Y Martín, acá siempre elegante, no sabés, re, re, este... Bueno, presentale, después yo te digo, que se vino todo engamado hoy. Bueno, cómo no. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, bueno, gracias por estar, entonces, eh. Sí, ahora sí, decime. No, se vino todo engamado, no sabés, con este, un pullover, un suéter muy lindo, con grises celestes, no, re engamado se vino hoy, muy elegante. Bueno, muy bien, bueno. Bueno, como le gusta estar a Martín, le gusta estar, tener una presencia, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy prolija, digamos. Bueno, Estela, te comentaba entonces, y le decía a los oyentes que estábamos entrando en el programa número 380. Y, bueno, vos tenés, este, hay oyentes que nos han escuchado, ¿no es cierto? Por distintos, por distintas vías, ¿eh? Así es. Por Facebook, por, bueno, por, por este, por YouTube. Sí, en vivo, en vivo, todo mezcladito. Todo mezcladito, bueno, vamos a empezar, entonces. Empiezo yo, a ver. Során. Jaime. Santiago. Begoña. Gladys. Elvira. Rodolfo. Romina. Juan. Miriam. Gracias a todos, amigos, y vamos a hacer un especial saludo a todos los oyentes que nos llamaban por el teléfono de línea, que seguramente nos están escuchando, ¿eh? Que eran habitués de las llamadas. Así que un abrazo enorme para todos ellos, porque sigue sin funcionar el teléfono de línea. Claro, todavía no funciona el teléfono de línea. Bueno, muy bien. Bien, comenzamos, entonces, este sábado, ¿eh? Este sábado, 8 de agosto del año 2020, 16 grados tres décimas la temperatura, la humedad es del 90%, la presión, 1017.8 hectopascales, el viento es noroeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 6 kilómetros, ¿eh? Datos suministrados, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hoy, Estela, vamos a ubicarnos primero en un municipio, a ver si te parece, el municipio de Teotihuacán. Así es. Bueno, es uno de los municipios, de los 125 municipios que están en el Estado de México, perteneciente a la zona metropolitana de la Ciudad de México y localizado al noroeste del territorio estatal. Su cabecera municipal es la ciudad de Teotihuacán, de Arista. Y en este municipio se encuentra localizada la zona arqueológica de Teotihuacán, que es la que nosotros hoy nos vamos a referir. Así es. ¿Por qué decimos zona arqueológica, Estela? Porque es una zona de grandes pirámides, están consideradas una de las tantas grandes pirámides de América. México tiene, la verdad que tiene tanto de arqueología, es muy mágica realmente, y esto es maravilloso. Bueno, el municipio de Teotihuacán se encuentra localizado en el noroeste del Estado de México y forma parte de la denominada región quinta de Ecatepec. Tiene una extensión territorial de 83.423 kilómetros cuadrados y su altitud fluctúa entre 2.200 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Más o menos para tener una idea de cómo vamos, de dónde estamos ubicados geográficamente, en el mapa, en el hemisferio, digámoslo así. Bueno, pero nosotros nos vamos a encargar hoy de poder comentarles, de leerles a todos ustedes qué hay dentro del municipio de Teotihuacán, ¿no es cierto, Estela? Que vos decías que era una zona arqueológica. Sí, sí. Y ahí estamos hablando de las grandes pirámides. Claro. Bueno, entonces vamos. ¿Querés un temita musical? Pero sí, introduzcamos. Vamos a empezar con un temita musical. Hoy el temita musical va a estar dividido entre la música andina y la música mexicana. Martín, vamos entonces con el primer track, el número uno. Altísimo dos, que vamos. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos, ¿eh? Abrimos entonces este... misceláneas número 380 con Alpamayo Alpamayo, ¿qué es Alpamayo? miren, Alpamayo estaba declarado como el nevado más bello del mundo y un grupo de universitarios en Lima, en Perú, tomó como referencia esta hermosa montaña y crearon el 22 de marzo del año 1984 el conjunto Alpamayo hemos escuchado entonces este conjunto Alpamayo y su título es La lluvia, ¿te gusta Estela? sí, qué lindo, qué lindo eso de rendir homenaje a toda la naturaleza, ¿no? que es tan profunda, tan hermosa tanto nos ayuda a los seres humanos que la tratamos mal en general muy mal, sí, muy pésimamente mal, diría yo bueno, hoy vamos a escuchar entonces música del altiplano y vamos a tener también música mexicana bueno, pero vamos a Estela, vamos a comenzar entonces con lo nuestro sí, vamos a presentar vamos a presentar quién hizo este artículo porque es de una revista de la National Geográfica número 155 y quién escribe es Natalia Moraga Segura de la Universidad de Barcelona y se llama el artículo a las grandes pirámides de América Teotihuacán en el siglo VI después de Cristo las colosales pirámides que dominaban el cielo de Teotihuacán en México daban fe del poder de esta metrópoli esta es la presentación que hace ahora vamos a entrar en el tema específicamente pero para presentarlo a ver comenzamos a ver qué nos podés contar después continuamos bueno vamos a decir que poco después de que los españoles conquistasen el imperio azteca el rey Bernardino de Sagún se refería a la antigua ciudad de Teotihuacán como el lugar donde los dioses se reunieron para crear el quinto sol para los aztecas o mexicas la tierra había sufrido cuatro creaciones y destrucciones anteriores y gracias al sacrificio de los dioses se había creado el sol que los alumbraba justamente en Teotihuacán pero la Teotihuacán que vio Fray Bernardino y que conocían los indígenas del siglo XVI tenía poco que ver con la metrópoli que una vez dominó la historia política y religiosa de gran parte de Mesoamérica la vasta región formada por México y parte de América Central a la hora que veo México con X en México casi todo se llama con X Tlaxcala Cacaxtla todo es así claro sí es cierto bueno en Nahuatl un pedacito más en Nahuatl la lengua de los mexicas o aztecas el nombre de Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses fueron ellos quienes impresionados por las moles de aquellas antiguas construcciones la bautizaron así cuando la cultura teotihuacana ya había caído en el olvido situada poco más de 40 kilómetros de Ciudad de México fue durante ocho siglos una metrópoli vibrante que en su época de auge llegó a tener 125 mil habitantes distribuidos en 22 kilómetros cuadrados me gustaría Héctor y después si querés escuchamos otro tema musical que nos cuentes esto de lo que dice antes de Cristo después de Cristo donde dice la cronología en la misma página debajo de esa cronología para ubicar los oyentes claro después te voy a ver un artículo interesante después si tenemos tiempo o si no el otro sábado vamos a decir porque se descubrió que no era parece donde se que no era ese el término donde los hombres se convierten en dioses bueno vamos a empezar la ciudad de los dioses en el 150 antes de Cristo los primeros pobladores del valle de Teotihuacán hacía un día después de Cristo eran unos 20 mil habitantes más o menos después del año uno al 250 después de Cristo la construcción de las grandes estructuras habían sacrificios humanos como ofrendas del 250 al 550 siempre después de Cristo la ciudad tenía unos 150 mil habitantes y hace sentir su poder en toda Mesoamérica y en el 550 al 650 100 años la época de declive donde se va terminando donde se va pagando este Teotihuacán termina con el saqueo y con el incendio del centro ceremonial es muy interesante porque está bueno para ir ubicando a los oyentes en esto si es un lugar mágico yo tuve la suerte de estar ahí la verdad que es un amor ah vos ya estuviste ahí si en Teotihuacán si es una cosa que uno se quiere no te alcanza el rato que estás no te alcanza pero bueno es muy interesante México tiene muchos lugares hermosos bueno la parte toda la parte precolombina de toda la zona como bien decías vos recién el tema de la música de la zona porque ahora estamos en México pero todo esto avanza así sobre Mesoamérica y distintos países que componen la parte norte sobre todo de América Central entonces bueno hoy nos dedicamos a esto ya nos dedicaremos a otras cosas en el futuro pero hoy estamos con Teotihuacán y si deseas si te parece bien podríamos escuchar otro de los temas que seguramente es muy bueno como todo lo que seleccionas bueno ahí estamos vamos a escuchar ahora algo estamos hablando de México esto seguramente que lo van a cantar ustedes seguramente en sus hogares vamos Martín con el otro temita musical en lo alto de una abrupta serranía acampado acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento popular entre la tropa era Adelita la mujer que el sargento idolatraba que además de ser valiente era bonita que hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar y si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento por la voz de una mujer que sollozaba la plegaria se escuchó en el campamento y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada escondiendo su dolor bajo el esbozo a su amada le cantó de esta manera y se oía que decir aquel que en tanto se moría y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar que lindo que bonito esto escuchamos a José del Refugio Sánchez Saldaña él fue un compositor y un cantante mexicano ya desaparecido hace 20 años claro conocido como artísticamente como Cuco Sánchez pertenecía a la época de oro del cine mexicano y acá lo hemos escuchado cantando la Adelita ¿te acordás Estela? si como no si Adelita se fuera con otra no solo me la recuerdo sino que recuerdo la voz de mi madre cantando que cantaba de todo mi mamá una voz hermosísima que ha heredado mi hermana mayor que es Coreuta Gladys es muy lindo mi imagen auditiva que yo volvía de la escuela cuando iba a la primaria y ya la escuchaba tres veredas más allá cantaba de todo tango, milonga, ópera música mexicana y sí, sí recuerdo de que cantaba esta canción sí claro bueno ahí estamos empezamos entonces con Cuco Sánchez cantando la Adelita en este programa número 380 de misceláneas 221 si nos quieren mandar este algún mensaje 221 306 9305 221 306 9305 seguimos entonces seguimos entonces Estela con Teotihuacán ¿cuáles son los orígenes de Teotihuacán? bueno vamos a seguir entonces con este artículo magnífico realmente los orígenes de Teotihuacán parecen estar relacionados con las erupciones de los volcanes Xitle acá apareció la X de nuevo y Poco Catepetl con terremotos y nubes de ceniza que indujeron a desplazarse a los pobladores de Cuicuilco y otros asentamientos alrededor de los volcanes el valle de Teotihuacán les ofreció un buen lugar para establecerse con agua potable tierras fértiles donde cultivar maíz y conexiones con las grandes rutas comerciales de Mesoamérica hay pocos datos sobre los habitantes del valle antes de la construcción de las grandes pirámides los investigadores concuerdan en que desde 150 a.C. el norte del valle empezó a recibir grupos procedentes de varios lugares del altiplano central del México y tal vez de algún lugar del centro de la costa del Golfo que se asentaron en el lugar denominado Hostoyohualco ciudad vieja en Nahuatl el maravilloso Nahuatl que es tan sonoro tan dulce espero que no se esté perdiendo espero bueno contanos algo más que se sabe hay cosas que no sabemos como es se ignoran muchas cosas de los teotihuacanos teotihuacanos ahí está mejor dicho sabemos que desarrollaron una actividad constructiva continuada durante toda su historia en el norte del valle levantaron la pirámide del sol un gran montículo de tierra revestido de piedra y erigido en una única fase de construcción y la pirámide de la luna una sucesión de siete edificios cada uno mayor que el anterior a dos kilómetros hacia el sur se encontraban el templo de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada y el espacio abierto llamado gran conjunto que quizá quizá fue el mercado central de la ciudad que es bueno esto si esto de que dice Quetzalcóatl porque creo que el Quetzal es el ave de México el ave claro el ave de México si yo creo que es así no sé si vamos a escuchar un tema pero antes Héctor quería mostrar justamente en este artículo ahora Martín me va a decir si se ve justamente la pirámide del sol está aquí no sé si se alcanza a ver Martín está bien bien esa magnífica construcción es la pirámide del sol bueno qué linda qué bella qué lindo haber estado ahí Estela sí hermosísimo hermosísimo es inolvidable sí muy lindo bueno vamos a otro temita musical y seguimos ya media horita pasaron de las 3 de la tarde estamos acá en misceláneas como siempre todos los sábados de 15 a 16 horas y claro si hoy es sábado y hoy es misceláneas las 2 de la tarde ¡Gracias! 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 Ahí está, ¿eh? Se apaga, se va apagando de a poquito, despacito, despacito, este charango. Y claro, ¿quién era el que tocaba este charango? Jaime Torre, ¿no es cierto? Nuestro querido tucumano, ¿eh? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, cómo toca el charango ese hombre, por Dios. Qué cosa bonita, ¿viste? Sí, hermoso. Él en el año 74, junto a... con la banda, participó en el show de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania. Mirá. ¡Ah, qué lindo! Qué gracia, era linda. Bueno, Jaime Torre, acá lo escuchamos entonces, seguramente que ustedes se han dado cuenta, que el tema era el humahuaqueño. Fiesta, charango y bombo, o algo así creo que era. Claro, fiesta, charango y bombo. Ay, ¿cómo seguía? Un humahuaqueño, humahuaqueña. Para bailar. Para bailar. Algo así. Bueno, seguimos, ¿eh? Pero nosotros estamos acá con Teotihuacán. Qué lindo, ¿eh? Teotihuacán, ¿eh? Y gracias a Natalia Moraga Segura, ¿verdad, no? Así es. Ahí está. Bueno, que nos deja conocer, nos da a conocer a nosotros y nosotros, a todos ustedes, este artículo hermoso sobre la pirámide de Teotihuacán. Bueno, habíamos hablado de que ahí se encontraba el llamado Gran Conjunto, que quizás fue el mercado central de la ciudad. Para conectar el norte y el sur del valle, se desarrolló la denominada Calzada de los Muertos. Una imponente, vía ceremonial, con una orientación desviada, 15 grados, bueno, acá dice 15 grados, 25 minutos, hacia el este del norte astronómico. Lo que marcó la orientación de la mayoría de edificios de la ciudad. Como el norte del valle estaba más alto que el sur, la Calzada de los Muertos seguía una trayectoria descendente desde la plaza de la pirámide de la Luna. ¿Y qué más, Estela? Esta pendiente se salvaba mediante un ingenioso sistema de plazas hundidas y plataformas. El desnivel fue aprovechada para construir un eficiente sistema de drenajes que canalizaba el agua de lluvia, llevándola a pozos y riachuelos. Para abastecerse de agua, los teotihuacanos desviaron el antiguo río San Juan e hicieron que atravesara la ciudad. Increíble, ¿no? Uno empieza a pensar hacia atrás y qué maravilla. Y vamos a hablar un poquito de los gobernantes teotihuacanos, después seguís. Aunque podemos identificar algunos glifos, los jeroglíficos, esculpidos o pintados, no podemos interpretar una escritura que nos hable de los gobernantes de Teotihuacán, sus dioses, sus guerras y sus conquistas. Pero además, los teotihuacanos no gustaban de representar personajes individuales o historias de su pasado. Al parecer, consideraron más importantes representar los conceptos que las acciones y las funciones de personajes concretos, por lo que no es de extrañar que aún hoy en día se discuta sobre cómo gobernaban su sociedad. Los debates se centran y si existió un gobierno de las principales familias que compartirían el poder, o si por el contrario hubo una dinastía real como la del periodo clásico de los mayas. ¿Pero qué pasó? ¿Descubrieron algo? Claro, no se han hallado de momento ninguna evidencia clara de una tumba real o de un edificio de gobierno. Bueno, se puede afirmar que la nobleza teotihuacana ejerció un control férreo de la ciudad y de las rutas comerciales que la proveían de algodón, de piedras verdes, de plumas de aves exóticas, de mica. Bueno, todos estos productos servían para engrandecer y embellecer los templos. Las vestimentas y los tocados de los teotihuacanos, y para crear las esculturas, pinturas y cerámicas estucadas que mostraban el poder de la ciudad y de sus dioses. Qué bueno, ¿no? Sí, es interesante. Vuelvo a mostrar acá, ahora mostramos la pirámide de la luna, que es un poco más chica, por la otra es la más gigante, digamos. Vamos, se ve Martín, más acá, ahí, más, ahí, la pirámide de la luna. Y les vamos a mostrar esto que mencionaba Héctor recién, del trabajo, llamémosle artesanal. Esto que vamos a mostrar son los pilares del patio de Quetzal-Papalotl. Los pilares del recinto están decorados, con representaciones del ave que le da el nombre, el Quetzal, tanto de perfil como de frente. Es una hermosura esto. Martín, ¿ahí se ve? Bueno, después les voy a contar una anécdota, una anécdota que el guía, cuando fuimos con el tema del Quetzal, nos hizo hacer un... bueno, esos juegos que hacen hacer los guías, muy sorpresivos y muy lindos. Bueno, estábamos entonces en que decías vos que, bueno, no se puede saber bien cómo se manejaban en su sociedad, pero sí cómo representaban la belleza a través de la parte estucada y las esculturas y eso. Claro, porque los teotihuacanos iniciaron la pintura de murales alrededor del año 300 después de Cristo, decorando pequeñas estructuras en la calzada de los muertos. Hace el año 500 después de Cristo comenzaron a hacerlo en los palacios. Tal vez, se dice, impulsada por un auge religioso. Teotihuacán se convirtió en una ciudad pintada, pero no sólo estaban decoradas las paredes de los templos y las casas por dentro y por fuera, sino que las calles mismas estaban estucadas y pintadas en colores de blanco y rojo. Los diseños carecían de una profundidad y perspectiva. La figura más importante generalmente era frontal, ¿viste? Se representaba más grande. Y en ellos se han incluido, como decías vos, yo, jeroglíficos de sentido religioso y sociopolítico. Mirá qué interesante lo de los murales, ¿no? Sí, sí. Que tenían los teotihuacanos. Sí, sí, se los llama los grandes pintores de Mesoamérica, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos con otro temita musical, Estela. Sí, cómo no. 40 minutitos ya pasaron de las 3 de la tarde, ¿eh? Y hoy estamos con Teotihuacán y con esta música. Solitaria camina en la orquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altarera, preciosa y orgullosa, no permite en la tierra consular. ¡Viene la vida! Pasan caminados, vivas y verdes jamás La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor La divina era preciosa y orgullosa No permiten la que eran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasaste noche llorando por él ¡Mi mariachi! La divina Tiene pena y dolor La divina no conoce el amor La divina era preciosa y orgullosa No permiten la que eran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasaste noche llorando por él Dicen que pasaste noche llorando por él Dicen que pasaste noche llorando por él Ahí estamos. Se quiere, escuchamos, escuchamos al Sol de México, como le dicen a Luismi o a Miki, ¿eh? Escuchamos a Luis Miguel, ¿eh? Luis Miguel Gallego Basteri. ¿Qué apellido? Y pensá que nació en Puerto Rico, Luis Miguel, ¿eh? 50 años ya. Nació en el año 1970. Bueno, lo escuchamos a Luis Miguel entonces haciendo la virquina. La vez el sábado anterior lo habíamos escuchado instrumental, la virquina. Y ahora lo escuchamos cantado por Luis Miguel. Ah, verdad, sí, hermoso, sí, sí, es cierto, es como que el lugar que ha nacido ha quedado desplazado por el lugar donde, bueno, tiene, ha tenido su... Todavía nació en San Juan, en Puerto Rico. Claro, sí, sí, este, bueno, pasa con muchos, con muchos, este, que uno se asombra por ahí, ¿no? Porque cree que es X de X nacionalidad y resulta que nacieron en otro lado. Después se van por otro lado. Sí, sí. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, Luis Miguel, o Luis Miguel, ¿eh? Le dicen el Sol del México, le dicen algunos, tiene algunos apodos. Ah, mirá, no sé, es interesante. Yo tengo una sobrina, una sobrina, una sobrina que, bueno, no se pierde, bueno, no ahora, no, pero no se pierde una del Luis Miguel. Sí, no, no, si tiene, tiene su luchada, tiene su luchada. Sí, 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 así es. En toda América, sobre todo. Sí, así es. Bueno, aparte que se ha dedicado a todo tiempo de música porque ha cantado jazz, ha cantado mariachi, ha cantado boleros, baladas, qué sé yo, ha hecho, ha cantado de muchos, muchos, este, muchos géneros, ¿no? Sí, claro, sí, bien variado, sí. Bueno, seguimos, Estela. Bueno, la influencia de Teotihuacán alcanzó la costa del Golfo, el actual estado mexicano de Ahoaxaca y la zona Maya. Estas relaciones eran muy variadas, con los gobernantes de Monte Albán, a casi 500 kilómetros en Oaxaca, se establecieron relaciones al más alto nivel, ya que la mica, un producto oaxaqueño, era muy apreciada por los teotihuacanos. En los actuales estados de Puebla y Tlaxcala, ¿ves lo que yo les digo con las X? Acá estuvimos, ¿ves? No es X. En Puebla y Tlaxcala estuvimos con mi hermana Gladys y en Cacaxtla también. En los actuales estados de Puebla y Tlaxcala, comunidades enteras producían la cerámica de estilo anaranjado delgado, exclusivamente para los teotihuacanos y los estados de Morelos y Guerrero, proporcionaba materia prima para la escultura. A finales del siglo IV, los teotihuacanos llegaron a Tical, en Guatemala, a casi 1300 kilómetros de distancia, con intenciones no muy claras, pero que condujeron a un cambio dinástico, acompañado de conflictos militares, seguidos de un corto periodo de influencia teotihuacana en el arte y la arquitectura de las principales ciudades mayas. Bueno, aquí hay algo histórico más conocido, ¿no?, de sus ideas sociales o políticas. Dentro de la ciudad, el poder de estas élites se manifestó en las grandes obras arquitectónicas la riqueza de las ofrendas y la práctica del sacrificio humano. La nobleza teotihuacana aparecía como una clase política y religiosa que mediaba entre los dioses. Los nobles eran los únicos capaces de asegurar, mediante las ceremonias, el ciclo de lluvias necesarios para mantener la producción agrícola y asegurar de ese modo el sustento de la población. Esto era bastante común, ¿no?, era de todas las comunidades de este tipo, sí, era la élite más sagrada o más importante o los sacerdotes quienes podían mediar ante los dioses, ¿no? Es así. ¿Y qué más se dice de esto? ¿Querés seguir o querés poner otro tema? No sé. No, vamos a poner un tema musical y después vos nos vas a contar lo que habías vivido, que nos dijiste que ibas a decirnos algo. Ah, sí, una anécdota, sí. Después de este tema musical llega la anécdota de Estela ahí en el mismo México, en el mismo Teotihuacán. Sí, sí, en Teotihuacán. Vamos, Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!